En la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está trabajando en un megaproyecto para unir a todo México con trenes eléctricos. Además mencionó que su administración dejará listo el proyecto, la concesión y los términos para llevar a cabo este megaproyecto de movilidad en todo México. Es una gran decisión que tienen que tomar las próximas autoridades, la próxima presidenta o presidente, a ellas les va a corresponder. Nosotros vamos a dejar el proyecto y posiblemente la concesión y los términos para el inicio de operaciones. Empezar a trabajar porque hay que mejorar las vías, electrificar, poner catenarias, lo ideal sería que fuese eléctrico para no contaminar. Se ahorraría muchísimo en cuanto a emisiones de gas a la atmósfera y no saldría más caro el transporte de pasajeros, está demostrado. Fue lo que anunció el presidente en la conferencia de prensa. Además informó que ya están avanzando con el megaproyecto, ya se enviaron los oficios a los concesionarios actuales de las vías para dialogar sobre el tema y saber si están interesados en poner al servicio de la población trenes de pasajeros. Ante todo esto recordó que si estas empresas no quieren sumarse al proyecto, el gobierno tiene la posibilidad de utilizar las vías para transportar personas, aún cuando esté vigente una concesión para trenes de carga. El presidente de México ha recalcado que es importante llevar a la práctica esta cláusula, primero hablando con los concesionarios y dándoles a ellos la preferencia, para que si se comprometen en un tiempo razonable a establecer el sistema de trenes de pasajeros en sus líneas concesionadas, que puedan ellos llevar a cabo este servicio. Si ellos por alguna razón no aceptan, entonces quedaríamos en libertad, para que el estado pudiese llevar a cabo el servicio de trenes de pasajeros de manera directa o concesionarlo a otras empresas. Esto fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, además hizo hincapié que hay muchas ventajas para que este proyecto tenga un gran éxito, pues hay una fábrica de trenes en el país, se tienen empresas trabajando con trenes de pasajeros como Grupo México y la saturación en carreteras demuestra que hay un gran mercado para que las personas vuelvan viajar en tren. Este será otro de los proyectos más grandes que el presidente de México encaminará para que la siguiente administración entre de lleno y así todo el país esté comunicado nuevamente con trenes. Quiero recapitular esto, presidente, porque por ahí del 2022, si no me equivoco, el diputado federal Miguel Torruco impulsó una reforma en el Congreso Federal para precisamente que se lleve a cabo el transporte de pasajeros por parte de ferrocarriles. Entonces, preguntarle, presidente, si ya habló usted con Jorge Nuño al respecto de esto, si ha tenido contacto con el empresario Germán Larrea, que es uno de los principales operadores de las vías ferroviarias en México. Y también, presidente, la reforma sigue pendiente en el Congreso. Entonces, preguntarle si su gobierno estaría dispuesto a impulsar esta reforma para que se lleve a cabo el transporte de pasajeros nuevamente en el país, no sólo en el sureste con el Tres Maya, sino también lo que es en el norte, en el centro del país, como usted lo ha venido planteando. Gracias. Bueno, ya se está avanzando. Bueno, se enviaron oficios para invitar a los concesionarios a dialogar sobre este tema. Les envió el secretario Jorge Nuño a los representantes de las empresas ferroviarias para que se platique sobre este tema. Yo espero que pronto, a más tardar en el mes de noviembre de este año, ya tengamos una propuesta. Lo que se está buscando es la aplicación de una cláusula que hay en las concesiones. Según esta cláusula, el Estado mexicano, el gobierno, quien representa los intereses públicos, puede utilizar las vías de trenes para el servicio de trenes de pasajeros. En todo el país existe esta cláusula. Entonces, nosotros consideramos que es importante llevar a la práctica esta cláusula. Primero, hablando con los concesionarios y dándoles a ellos la preferencia para que si se comprometen en un tiempo razonable a establecer el sistema de trenes de trenes de pasajeros en sus líneas concesionadas, que puedan ellos llevar a cabo este servicio. Si ellos por alguna razón no aceptaran, entonces quedaríamos en libertad. para que el Estado pudiese llevar a cabo el servicio de trenes de pasajeros de manera directa o concesionarlo a otras empresas. Son las opciones. Pero sí lo vamos a hacer de una o de otra manera. ¿Podría quedar antes de concluir su administración, presidente, por lo menos sentado el camino? Sí, lo vamos a dejar establecido. Porque va a llevar tiempo construir los trenes que se requieren. También tenemos la ventaja de que hay una fábrica de trenes en México, Alston, que ya se fusionó con la empresa canadiense Bombardier. Alston es francesa, Bombardier canadiense. y están fabricando trenes casi ya por completo en Ciudad de Salgún. Y esto significa también empleos para los mexicanos. Entonces, tenemos la fábrica para hacer los trenes, desde luego se requiere tiempo porque no es... necesitamos 40 trenes con 400 vagones y en seis meses los entregan. No, lleva tiempo, lleva tiempo. Hay pocas empresas que construyen trenes, tres muy grandes, una china, Alston y una española. Y hay otras. Pero nosotros tenemos la ventaja de que existe Alston, antes era Bombardier, que los trenes de los trenes del metro se pueden construir en Ciudad de Salgún. Cuando yo fui jefe de gobierno compramos 40 trenes con 400 vagones para el metro y se reactivó en aquel entonces Ciudad de Salgún y fueron muchos empleos. Además, de calidad, ahí andan los trenes, son los que están en la ruta que va a entrar. ¿Qué línea es? La dos. La dos. La dos. Ahí están todavía, están cumpliendo, a cumplir 20 años. Bueno, tenemos esa ventaja. Y hay que irlo viendo, y hay que arreglar las vías, y hay que poner electrificación, catenarias. Todo esto va a ayudar mucho porque se deja de contaminar con los trenes. Y tenemos una red ferroviaria de 20, 25 mil kilómetros. Todo el país, no pones el plano, prácticamente todo México comunicado con trenes. Es ir sobre esas vías, organizar los tiempos para el tren de pasajeros y el tren de carga, ya, porque este es el del sureste, el antiguo, este es el recorrido del sureste. O sea, ya llega aquí, llega acá, aquí, y luego cierra aquí. Este sí, este va a Guatemala, este es Ciudad de Hidalgo, este PEC, Salina Cruz, Cuatracualcos. Y aquí es Medias Aguas, y aquí entra Veracruz, este es México, según… Sí, ¿verdad?, la Ciudad de México. Pero por acá están otros pueblos, Tehuacán, Oaxaca, todavía trenes, ahí están las vías. No, este es México, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, no, México está aquí, es de Ciudad de México. Y por acá está Querétaro, ¿no?, y este es para San Luis o Guadalajara, San Luis está acá, este es Guadalajara, este es todo el Pacífico, hasta Mexicali y aquí están Nogales. Y aquí lo mismo, Chihuahua, Juárez, este es Nuevo Laredo. Entonces, existe toda esa infraestructura. Nada más imagínense la ventaja que implica el tener el derecho de vía, porque lo más difícil de hacer los trenes nuevos o líneas nuevas es lograr el derecho de vía. Porque tienen que pasar por ejidos, pequeñas propiedades, por zonas de reserva, ciudades. Pero ya teniendo el derecho de vía, pues ya es un avance. Esto es como cuando tomamos la decisión de construir los segundos pisos. No se entendía, ¿no?, decían que estábamos chiflados. Pero sí, en el caso de los ferrocarriles es muy buena la pregunta y ya estamos sobre eso. Hay empresas ferrocarrileras como Grupo México, pues ya tienen toda la experiencia de manejo ferroviario. Tienen incluso un tren que operan, el Chepe, que fue el único que quedó. Un tren turístico de Chihuahua a Mochis, a Sinaloa, que atraviesa las Barrancas del Cobre, que es una ruta bellísima, Cril, toda esa región, de Chihuahua y Baja a Sinaloa, por el fuerte. Yo creo que todavía está funcionando ese tren. Y ahora, pues, va a estar el Tren Maya, el del Istmo y hay que seguirle, seguir adelante. Presidente, nada más si me permite puntualizar en este tema, una de las tesis que plantea la iniciativa privada es que el transporte de pasajeros es económicamente inviable. Entonces, nada más puntualizar aquí, presidente, en caso de que la IP diga no es rentable económicamente en términos monetarios, ¿el gobierno subrogaría, el gobierno en este matiz inyectaría flujo efectivo para que fuese viable a manera de que se pueda seguir transportando pasajeros y carga, presidente? Es una decisión que tienen que tomar las próximas autoridades, la próxima presidenta o presidente. A ellos les va a corresponder. Nosotros vamos a dejar el proyecto y posiblemente la concesión y los términos para el inicio de operaciones, empezar ya a trabajar, porque hay que mejorar las vías, hay que electrificar, poner catenarias. Lo ideal sería que fuese ferrocarril eléctrico para no contaminar. Se ahorraría muchísimo en cuanto a emisiones de gases a la atmósfera. Gracias. 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 Gracias.